pero a mí se me adelanta y en el último mantenimiento tenemos ya las filtraciones de la siguiente caja scream of resistance familia tenemos un nuevo vídeo de yugio dueling vamos a ver todas las cartas que vienen en esta nueva caja para principalmente las urs y sr es las más importantes y para los que pregunten seguramente esta caja saldrá el día 30 de abril el último día del mes seguro será anunciado en unos días y bueno con este mantenimiento se muestra muchas cosas parecer que no va a haber mantenimiento la siguiente semana que era donde yo esperaba que saliera todo entre ellos una nueva bundle y también cosas del mundial las demás filtraciones que no son parte de la caja o de esta bundle las veremos en un siguiente vídeo así que no olviden suscribirse al canal ya estamos a punto llegar a los 45 mil suscriptores y cuando lleguemos le estaré enviando a un suscriptor afortunado una moneda oficial de sexual por parte de konami así que atentos al canal por eso vale voy a usar la página de dwellings meta para hacer el vídeo un poquito más rápido como dije nada vamos a ver las cartas urs y sr ya con esto efectivamente como vimos con las filtraciones de habilidades vienen cosas de exits más que nada viene la rank up que sí o sí tenían que estar saliendo pero también vienen sorpresas como altergaze y bueno algunas cosas de predicciones que habíamos dicho justamente en el vídeo de ayer las dos buenas cartas que habíamos dicho están en la caja aquí hablando de predicciones aquí les muestro a las predicciones que habíamos hecho para la caja de speed duel que se fijan son básicamente todas las cartas que están dentro de la caja las únicas dos que no están creo que es esta raiders wing y también está que fácilmente pudo haber salido no había ningún problema pero supongo que se la quisieron conservar si quieren ver los directos en donde hablamos de todas estas cartas los invito al canal del twitch links en la descripción incluso predicimos lo de las cartas de rush que efectivamente ya están dentro del juego ya nos faltan unas cuantas cartillas que suponemos que pronto deberían de salir como por ejemplo estas dos que también tienen habilidades y otra por ahí de mail entonces imaginamos que va a salir pronto otro producto para empezamos ahora sí con lo que es la caja primero el monstruo insignia arc rebellion exit dragón está tres monstruos de nivel 5 de preferencia lo que va a hacer es hacerle una rank up dice este monstruo invocado por exit no puede ser destruido por efectos de cartas puedes comprar material de esta carta solamente puedes declarar ataque con esta carta por el resto del turno y también esta carta gana ataque igual al ataque original combinado de todos los monstruos boca arriba en el campo luego de carta tiene un material exit que sea de oscuridad niega los efectos de todos los demás monstruos en el campo donde puede usar este efecto una vez por turno está muy potente el efecto la razón por la que no es de bond en nada de eso es simplemente porque no es un efecto rápido o sea es de que cae y lo hace pero bueno básicamente este wey nos hará unos ricos o tecas muy bueno y tenemos el riders night el cual se trata siempre como un monstruo phantom nights y también como un rey raptor estas dos monstruos de nivel 4 oscuridad cualquiera de los dos decks lo puede hacer fácilmente dice puedes acoplar un material de esa carta con boca de modo especial desde el extra deck un monstruo phantom night rey raptor o exit dragon que sea un rango mayor o menor al de esta carta usando esta carta boca arriba que controles como material pero destruye lo durante la próxima en face del oponente eso se trata como una invocación exit y solamente puede usar este efecto una vez por turno a que monster podríamos invocar a pues tenemos precisamente un exit dragon que no puede ser destruido por efectos de cartas así que el coste de esto bueno el precio que tenemos que pagar al final del turno oponente está exactamente igual este se quedaría en campo y lo genial es que los efectos de este wey también son permanentes su ataque se queda busteado y también los monstruos a los que niega se quedan negados entonces muy buen combo como dije lo único que les hizo falta es el otro monstruito que teníamos en las predicciones para que ya con eso aparte le dieran efecto de protección y ahí si hubiera estado bien roto vale la última url altergase memory gun la link 4 al fin estas dos o más monstruos altergase durante la battle face efecto rápido puede significar un monstruo esta carta gana ataque igual a la cantidad de ataque del monstruo sacrificado cuando esta carta destruye un monstruo en batalla puede destruir un monstruo que controla tu oponente y si lo haces esta carta puede hacer un segundo ataque a seguidito esta carta puede ser destruido puedes desterrar un monstruo en el cementerio en su lugar donde puede usar este efecto una vez por turno entonces como ya lo hemos visto cuando nos enfrentamos a el personaje que lo usa y es una muy buena carta y que es muy difícil de quitarse digo tampoco es lo más roto del mundo pero si le va a dar buena soporte al deck y ya tienen su primer link 4 muy bien nos pasamos entonces a las sr short circuit activarlo solamente si controlas tres o más monstruos battery man destruye todas las cartas control de tu oponente uff papu está muy buena carta pero obviamente necesitas tener tres battery man según yo no es como que invoquen tantos monos así se dedican a invocar más pero con que te hagan una derrupción según yo ya le hicieron digo no necesariamente un poco común te hacen un compulsory ya no vas a poder invocar los tres si no me recuerdo pero ahí corréjame si me equivoco vale luego tenemos al performance damage juggler que como dije es como si fueran dos curivos combinados cuando algo te fuera a infligir daño descartamos esta carta para negarlo y destruir la carta pero aparte también cuando te fueran a hacer daño de batalla también podemos descartarla para reducir el daño a cero doble curivo pero aparte estando en el cementerio podemos desterrarlo para buscar otro monstruo performance entonces es muy bueno y como nuestras cartas nos hacen daño a nosotros podemos tirarlo luego luego y podemos desterrarlo luego luego para poder buscar eso es lo que lo hace muy chingón y por eso es que decíamos que era muy buena como para que nos la regalarán que tenía que ser sí o sí o que se esperaran o que fuera parte de la caja vale el otro es el trick clown que pareciera que no es la gran cosa pero si es muy buena ya que se puede combinar en cualquier deck básicamente cuando esta carta se enviará al cementerio seleccionamos un monstruo performance desde el cementerio y se invoca de manera especial pero se reduce a cero y también recibes mil de daño entonces porque es tan bueno porque él se puede revivir a sí mismo no dice que no pueda ser el mismo todo lo puede usar para cualquier deck y si tu deck terrestre y ingrespe el caster perfecto tienes un material extra muy buena cartilla luego tenemos el rey raptor revolution falcon air raid necesitas tres monstruos de nivel 6 bestialada obviamente laras rango dice puedes invocar por existe esta carta también descartando una carta de magia rango magic y usando un monstruo rango 5 o menor rey raptor exit que controles como material básicamente por si tu rango no te permite usarlo por x o por y no te permite hacer a este wey activando la carta a punto no te preocupes este wey se invoca por sí sol existe esta carta es invocada por exit puedes seleccionar un monstruo de control del oponente destruyelo y si fue un monstruo boca arriba inflige ya en a tu oponente igual al ataque que tenía en el campo en ese momento ojito esto seguramente será partido a la mitad se cartón de posesión es destruido por una carta del oponente y en vez del cementerio puedes convocar de modo especial un rey raptor revolution falcon el de 4 creo que es desde el extra deck y si lo haces acopla esta carta como material ya tenemos un muy buen exit 6 que pueden sacar los rey raptor se luego tenemos los frank kids dos cartas de frank kids y más abajo tenemos un link frank y la fusión de los frank kids y también tenemos tres de los monstruos no hace falta el de tierra que si es el más chingón de todos vale también tenemos el la otra fusión y el otro enlace 2 vale pero si parece que las cartas importantes son estas dos vamos a ver que lo que hacen el campo van a ser activada añade un monstruo frank kids desde el deck a la mano una vez por turno te invocas por fusión una monstruo fusión frank kids puede ser que todos los monstruos y controles ganen 500 puntos de ataque una vez por turno te invocas por enlace un monstruo de enlace frank kids puedes hacer que todos los monstruos del oponente pierdan 500 puntos de vida entonces puedes activar una de estas por turno ok simplemente aumenta y disminuye lo importante es la búsqueda como siempre konami pone las búsquedas como sr en las cajas la siguiente carta continua puedes descartar una carta frank kids con boca de modo especial un token de 0 a 0 pero no puede ser sacrificado obviamente se puede usar para otras cosillas que no te preocupes en tu end phase puedes seleccionar tres cartas frank kids en el cementerio excepto esta misma baraja al deck las tres y luego robó una carta solamente puede usar cada efecto una vez por turno ok te recupera simplemente y te da un material extra en el campo para que puedas hacer tus jugadas ya sea links o fusiones entonces sí la vea importante para el deck va luego tenemos otro altergaze pukiru y un monstruo al tres controles fuera a ser usada con material de enlace para un monstruo altergaze esta carta en la mano puede ser usada también como material donde usar ese efecto una vez por turno y un monstruo altergaze de enlace es invocado por enlace a tu campo mientras estás en el cementerio puedes añadir esta carta a la mano donde puedes usar ese efecto una vez por duelo está muy bien se recupera tengo material extra entonces muy muy buena cantidad también para los altergaze te viene buen soporte luego tenemos de phantom nights of thorns el puedes descartar esta carta una carta perdón envía un phantom nights una carta phantom nights desde el deck al cementerio excepto este mismo y otro monstruo phantom nights está en tu cementerio no perdón si otra carta phantom nights en cementerio es desterrada mientras esta carta está en el cementerio puedes convocar esta carta de modo especial pero desterrará cuando deje el campo donde puso este efecto una vez por turno muy buena carta se crea cementerios está en el campo y está en el cementerio se puede revivir otra vez entonces nice y tenemos la arrancó que ya habíamos predicho que sí o sí tenía que salir en cualquier main face podemos cerrar uno más monstruos de oscuridad del cementerio para seleccionar un monstruo exit de oscuridad y convocamos de modo especial desde extra de ya sea un monstruo exit phantom nights rey raptor o exit dragon cuyo rango sea igual al monstruo que seleccionamos en campo más el número de monstruos desterrados tenemos a uno solo podemos hacer de rango 4 a rango 5 pero también podemos subir mucho más por eso es que en esta caja mínimo esperaba que hubiera un rango 6 pero esperaba que hubiera poquito más pero parece que si es el único rango 6 que hay y bueno lo único es que te restringe a que no puedas hacer invocaciones especiales excepto exit por el resto del turno pero bueno ya con esto incluso nos permitiría hacer al rebellion en el turno oponente lo más que como dije su efecto no es efecto rápido no es como que así cuando es invocado puedes descubrir material y bla 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 no tú tienes que activarlo entonces no te sirve de mucho sinceramente es lo único malo se imaginan que hubiera servido así hubiera estado bien roto vale la última carta marcos ya no sé cómo se diga si esta carta está en la mano puedes descartar hasta dos monstruos excepto este mismo pero incluyendo otro monstruo play ball y si lo haces convoca esta carta de modo especial es invocado de esta manera este gana 200 ataque por cada monstruo descartado lo tendría 2100 y esa carta es descartada al cementerio añade una carta de magia trampa y play ball desde el deck a la mano donde puede usar cada efecto de ésta una vez por turno entonces este es nuestro buscador y como las cartas se dedican a descartarse o sea descartar a otros pues fácilmente lo podríamos hacer ahora lo que pensamos de los play ball es que tal vez reimpriman las cartas en una pick up box o algo así entonces para los que no los tengan y les interesan por x o por y espérense un poquito a que reimpriman o también creo que se incluyen las primeras cajas en las fichas de cajas ya también tendríamos acceso a algunas de las cartas de ellos entonces esa es otra opción que tiene konami pero sí ya están las cinco cartas que hacían falta que hay cuatro y creo que más abajo está la última así aquí está así ya está completo el deck y bueno familia esas son las cartas urs y sr obviamente también en cartas rs y ns hay más rank ops hay más monstruos exits de que ahí pueden leer las cartas les dejaré este enlace en la descripción y como dije luego hacemos el vídeo con las demás filtraciones por grabar vinieron muchas cosas y ya saben suscríbanse al canal para no perdérselo y también no olviden dejarle su like eso apoya muchísimo muchísimo al canal ahora sí me despido familia nos vemos en la próxima para hoy y abuelo jambú